Pascua Dime si es Pascua preciosa María Pascua donde no se nombra el Mesías Dime si es Pascua José Si no le cantan al niño Jesús Dime si es Pascua preciosa María Allá va la mula, allá va la mula Allá va la mula llorando el olvido Allá va la estrella que llora también Allá van los reyes dejando a Belén Allá va la mula, allá va la mula Allá va la mula llorando el olvido Allá va la estrella que llora también Allá van los reyes dejando a Belén Pascua donde no se nombra al Mesías Dime si es Pascua José Si no le cantan al niño Jesús Dime si es Pascua preciosa María Pascua donde no se nombra al Mesías Dime si es Pascua José Si no le cantan al niño Jesús Dime si es Pascua preciosa María Allá va la mula, allá va la mula Allá va la mula llorando el olvido Allá va la estrella que llora también Allá van los reyes dejando a Belén Allá va la mula, allá va la mula Allá va la mula llorando el olvido Allá va la estrella que llora también Allá van los reyes dejando a Belén Pascua donde no se nombra al Mesías Dime si es Pascua José Dime si es Pascua José Si no le cantan al niño Jesús Dime si es Pascua preciosa María Pascua donde no se nombra al Mesías Dime si es Pascua José Si no le cantan al niño Jesús Dime si es Pascua preciosa María 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 Dime si es Pascua preciosa María